Hola, bienvenidos a otro tutorial de Wordpress.com En esta ocasión les traigo un muy buen plugin Que pueden implementar en su página o blog de Wordpress Se trata de un plugin de Cold Canyon Que les permite mostrar sus banners en sus páginas De manera muy elegante y visual hacia sus usuarios Como pueden ver en la parte inferior de mi página Este efecto de 3D que es muy atractivo Y esto lo vamos a implementar Esperando incrementar nuestros clics en nuestros banners Y obviamente ganar más dinero por medio de esto Entonces lo primero que vamos a hacer Lo voy a desinstalar Y les voy a enseñar paso a paso como editarlo Y como agregar sus imágenes Y también sus enlaces Entonces lo primero Solamente quiero enseñarles otros efectos que tiene Esta es la página oficial del plugin Como se pueden dar cuenta Los efectos son muy nítidos Son muy buenos Muy atractivos Y entonces lo primero que vamos a hacer Es supongamos que empezamos de nuestro escritorio De Wordpress Una vez que estamos en nuestro escritorio En el menú de la izquierda Nos vamos a ir en ajustes Y ustedes van a poder encontrar Donde dice banner rotator 3D Le damos clic ahí Aquí como pueden ver Tengo mis estadísticas Que probé el plugin Que son muy buenas Lo acabo de instalar ayer Entonces no he tenido muchas impresiones Lo que vamos a hacer es Utilizar todas estas imágenes Como pueden darse cuenta Tengo 5 imágenes en un solo banner Entonces voy a borrarlo Y vamos a empezar desde cero Lo que ustedes vamos a hacer Ustedes Lo que vamos a hacer ahora es Darle clic en Añadir nuevo banner Le vamos a poner el nombre Que queramos Entonces podemos ponerle Anuncio Ustedes pueden ponerle El nombre que quieran Y le damos salvar Y ya tenemos el anuncio Ahora lo que necesitamos hacer Es añadir imágenes Le damos clic en Add image Muy sencillo Les da la opción De subir sus propias imágenes Desde su servidor O de su propia computadora Como si lo estuvieran haciendo En una entrada O en una página normal Yo ya tengo Mis enlaces Entonces lo único que voy a hacer Es copiar y pegar Nada más es para Darles una idea Aquí solamente vamos a usar El 1, 1 Y 8 Segundos que queramos Que nuestro banner Sea visualizado Y abajo En esta parte de aquí Es el URL De la página que queremos Que se abra Cuando los visitantes Den clic en nuestro banner Y por último Vamos a decidir Si cuando los visitantes Den clic en nuestro banner Se abren una página Nueva Entonces utilizamos Blank Si queremos que sea En la misma página Utilizamos Self Esa ya sería Cuestión de ustedes Le damos Alvar Y como se pueden dar cuenta Ya agregamos Una imagen Pero para que se pueda dar Podamos ver el efecto Necesitamos Dos imágenes Como mínimo Entonces vamos a agregar Una nuevamente Como se dan cuenta Salva las Modificaciones Que hicimos previamente Entonces Seleccionamos Una imagen nueva En esta voy a querer Que se vea Por diez segundos Y le cambiamos La URL De donde queramos Que el enlace Sea dirigido Le damos Salvar imagen Un segundo Para que se recargue Y ya tenemos Dos imágenes Y así consecutivamente Queremos tres Lo mismo Solamente buscamos La imagen Ok Continuamos Solamente Cambio El enlace Y agrego Nueva imagen Bueno Quiero suponer Que ya se dieron La idea De como funciona Esto Ahora simplemente Necesitamos Hacer un paso Eso más Para poder visualizar Nuestros banners En la página Tenemos que usar Un código Especial Aquí tenemos Lo que le llamamos Shortcuts Ya hechos Y esto lo vamos a copiar Y ahora lo vamos a pegar En uno de nuestros Widgets Vamos a utilizar Un Un widget De texto Lo ponemos Aquí Esta parte Es importante Necesitamos ponerle Un título No es como Cualquier otro Plugin Lo que pasa Que está hecho Con flash Entonces Si no le ponemos Título Puede que Nos desconfigure Nuestra barra lateral Entonces Para evitar Esos problemas Solamente ponemos Por ejemplo Patrocinadores Copiamos El código Que nos viene Y Tenemos que hacer Unas pequeñas Modificaciones Por ejemplo El ID Este No lo vimos Déjenme les enseñe Nuevamente Lo voy a ver En una página nueva Para que podamos Seguir trabajando Aquí El ID Este lo vamos a ver Cuando creamos Nuestro banner Como pueden ver El mío Es El ID 3 Lo copio Perdón Lo pongo ID 3 Este es importante Para que pueda Visualizarse Ustedes pueden tener ID 1 ID 2 Como este es mi tercer Banner que creo Lugar equivocado Ok ID 3 Ahora Otra cosa que queremos Hacer es cambiar Las dimensiones De nuestro De nuestro banner Este viene Con 141 Width Que es el ancho Nosotros Bueno Mis imágenes Son de 300 Pixeles De ancho Y de 250 De alto Que es el Height El posicionamiento A mi me gusta Que quede En ceros De otra manera No se va A implementar Correctamente En su En su barra Lateral Perdón Esto sería todo Por ahora Le damos guardar Y ahora vamos A nuestro sitio Y vamos a ver Como es que ha quedado Nuestro banner Pues se pueden dar cuenta Aquí tenemos La primera imagen Esperamos unos segundos Y aquí tenemos El efecto Como se lo repito Muy fácil Muy elegante Y atractivo Hace sus visitantes Que es Lo que realmente Queremos hacer Ahora Este es el primer Efecto que tenemos Para poder usar El otro efecto Este viene En la documentación Vienen Los efectos Predeterminados Para que Podamos utilizarlos Estos efectos Disculpen Por tantos cambios En la página Help La documentación Viene En parte Cuando bajamos El plugin Cuando compramos El plugin De CodeCanyon Lo bajamos Viene con Un paquete De documentación Ahí en la parte Inferior Nos va a dar Otros Dos códigos Como este Entonces solamente Vamos a tener que Copiarlos Y pegarlos En nuestra En nuestros Widgets De nuestra Barra lateral Lo mismo Nada más Le cambiamos El ID Y las dimensiones De nuestro banner Por ejemplo Podemos utilizar De 125 Por 125 Que son los que Se muestran aquí Este tamaño Son 125 Y 125 Píxeles Los míos Son un poco Más grandes Porque abarcan Todo lo que es El sidebar Que normalmente Son de 300 Píxeles De ancho Bueno Esto sería Todo No olviden De visitar Wordpress Guiones Español Punto com Para ver Más tutoriales Como se pueden Dar cuenta El plugin Solo cuesta 15 dólares Es muy Económico Y Puede Traerle Muchos Muchos Clicks A sus Banes A sus Patrocinadores Y por Lo consecuente Hacernos más Dinero Por nuestros Anuncios Mire on Nos sacajén Por nuestros Hacernos más Les Gracias por ver el video